Ya, pero vamos a esperar. Ahora es música. Ahí está aquí. Bueno. Obviamente no se va a escuchar nada aquí por la música. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Ojalá. Ojalá. ¿Sabes que estoy grabando, no? Jajaja. Quiero escribir una foto. Buen. ¿Qué te puedo decir? Estamos aquí jugando por... Son bur de boleta aquí. Pero bueno, me toca a mí. Ya vengo. Vamos a ver. Ok, ok, ok. Bueno, que les puedo decir, estamos aquí jugando pool todavía Me quedamos como dos horas Y él está haciendo un stripper ahí No sé si me están escuchando Poquito a poquito Vamos a ver la mirada perfecta Está grabando Está bien, está bien Está claro Pues es loco Ramón Perro Está bien, está bien Rato Rato Le pega y ha empachado La metió La boca del día La boca del día La boca del día Apunta Lo va a fallar Lo ha fallado Opa Lo ha empachado Uy Vi Perdieron Perdieron La boca del día Vamos Con unas lacras ¿Por qué vas a jugar? Vamos 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 No 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 es una lacra bueno amigos míos estamos todavía acá no sé si me están escuchando porque la música está como que un poco alta aquí tengo que tipo gritar vamos a ver, vamos a ver muy bien, muy bien interesante ¿me toca a mí no? no, me toca a este millón wow 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 no, vale no, vale no, vale ven, bailame, no me digas que no no, 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 no ¡Ahhh! ¿Ahhh? Bueno... Vamos a ir al cine ahora Vamos a ver que vamos a comer y bueno, que les podemos decir. Vamos a ver que vamos a comer y bueno, que les podemos decir. Vamos a ver, está pendiente porque aquí hay bull de malandro, así que nos vemos ahora. ¿Qué hora es? Son las 7 y media. Son las 7 y media y nos queda como una hora para que me hice la función y no nos decidimos qué comprarle y tomar. En realidad no hay nada para tomar. ¿Por qué mentirles? Vamos a ver que logramos comprar. Estamos acá como que perdiendo el tiempo para el cine. ¿Qué les puedo decir? Acabamos de salir del cine. Son las 10 y media, 10 y 40 por ahí. Y es muy recomendable la película que vi, fue La Liga de la Justicia. Vamos a esperar que llegue el que nos va a buscar. Mientras tanto seguiremos por aquí dando vueltas, quizás haciendo algunas travesuras. Pero bueno, estoy con mi combo ahorita. Y eso es lo que importa. Cuando vas a trabajar con ti, mientras hemos aprendido esa noche y media, no se están haciendo北os. Usted va bajando al mar. A ver, viene de Sinarrobo, estás claro, no llenes ni ver, estás claro, estás claro que nos quedamos hasta tarde en el centro comercial. ¡Suscríbete al canal!